Es vida, emoción para compartir. Con estas palabras, Gonzalo Casielles, presidente de la Fundación de Música Moderna, describe la música. Al igual que Gonzalo, existen otras muchas personas que comparten esta idea y por eso en 2005 se constituyó la Fundación de Música Moderna con el objetivo de impulsar la vida musical en Asturias. Una de las actividades de esta fundación es formar a los grupos musicales asturianos y promocionar su trabajo. Conozcamos a continuación cómo utiliza Internet para ello. En 1995 se creó la Fundación de Música Moderna, una entidad independiente que surgió con un objetivo claro, formar, asesorar, editar y promocionar a los grupos de música moderna, jazz, folk, pop y rock, y de esta forma crear puestos de trabajo para artistas de la región. No tenían los grupos sitios ni donde ensayar, ni donde formarse, ni donde grabar, entonces de ahí surgió la Fundación de Música Moderna. Y la principal actividad, ya te digo, y la primera fue formación. Hacemos clases de música moderna, pues bajo batería, sonido, etc. Abrirse paso en un mercado como el de la música no es sencillo, y hacer de la música una profesión suena a utopía para muchas personas dedicadas a ello. Para esto es posible gracias a iniciativas como el de esta fundación, ubicada en Avilés. Durante los últimos años, esta entidad ha experimentado un gran crecimiento, ampliando sus actividades hacia proyectos de formación y producción audiovisual. Así fue como surgió la cooperativa de trabajo NDKE. NDKE, como cualquier empresa, conoce las ventajas que aporta estar presente en la red. Por esta razón, hace dos años se planteó la creación de su propia página web. Una vez claros los contenidos que debían aparecer en ella, comenzaron la búsqueda de personas expertas en la materia para que les ayudasen a crear su portal. Al final, su esfuerzo tuvo recompensa. Tuvimos la suerte de tener media hora de charla con el experto de Barrabés, que es una empresa puntera en venta por internet. Le enseñamos el proyecto que teníamos de página web y en 15 minutos lo desmontó entero. Entonces fue él el que nos dijo cómo había que hacerla, pues la estratificación de la página, los contenidos, dónde tenían que ir, y gracias a los consejos de él fue como conseguimos luego replantear la página con la empresa que la estaba haciendo. Información sobre las clases de música que se imparten sobre los profesores, conciertos, todos estos contenidos aparecen recogidos en www.ndke.com, una página web que también piensa en las personas usuarias. Así todos aquellos que por cualquier circunstancia no puedan acudir físicamente a las clases, tienen la posibilidad de descargarse el material didáctico y seguir el curso vía online. Para ello, antes debemos estar registrados. Al descargar el material didáctico aparecerá en la pantalla una ventana y si todavía no somos usuarios, pinchamos en Regístrate. Después se abrirá un formulario y debemos rellenar con estos datos personales además del nombre del usuario y contraseña. Datos que quedarán registrados en la web. Con el comienzo del verano y gracias a la colaboración de la Dirección General de Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, NDKE y la Fundación de Música Moderna contratan a más de 30 artistas para ofrecer una serie de conciertos por toda la geografía asturiana. En su mayoría ensayan en las instalaciones que NDKE dispone en el municipio de Avilés. Entre ellos encontramos a grupos tan conocidos como El Sueño de Morfeo, pero no son los únicos. Arauca, Clave de Son o Abbey Road. Músicos y músicas que viven por y para la música. Empecé aquí a currar como profesor, ya te dije, en el 96. Y bueno, estuve una temporada solo dando clases, aparte de, bueno, lo compaginaba con los estudios en el conservatorio, aquí en Avilés también. Y tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta, que no es fácil hoy en día. Y luego, pues aparte, pues eso, pues es que preparas a gente, chavaletes, chicos, chicas, que empiezan a despuntar un poco, que tienen mucho interés, que los ves un poco evolucionar como baterías. Y si sus canciones nos gustan, accediendo a la página web principal de NDKE y seleccionando Descargas Música, a la derecha de la pantalla podemos descargar la canción que queremos. En esta sección, además, podemos conseguir temas exclusivos a un precio muy competitivo. El único requisito es comprar un mínimo de 10 temas por pedido. Otra posibilidad que nos ofrece el portal NDKE es la de grabar, enviar y vender grabaciones a través de la web. Además, existen otras opciones que podemos descubrir haciendo clip en www.ndke.com. Si la música es tu vida, este es tu sitio.